Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy. Le voy a quitar unas poquitas horas de trabajo, que a lo mejor 24 son muchas por lo que sea, yo que sé, puede ser, ¿no? Como lo veis, dale, que no, ni han comido los chavalitos, ay, que no hemos comido rapela, ya comeréis, hombre, estáis ahí nada más que penando, copón, que todo es queja. Todo es dolor, todo es sufrimiento en este mundo, vale, es faltador poner ese pedacito de allí, correcto, vamos avanzando con lo demás, la verdad es que no vamos mal, ya hemos construido todo esto, que era una demanda de tronco, bueno, no hemos terminado del todo, pero está bastante avanzado, así que esto requeriría una cantidad de troncos importante, ya me falta un pelín, pero que lo hagan, no me importa. Si tardan, que tarden, hay que quitar esto y esto y poner más depósitos de agua, no me quiero ver en otra de estas, 7300 unidades de agua tenemos, voy a mantener todas las bombas activas ahora, me parece interesante que estén así, mira, aquí hay gente que no está haciendo en el Weber, vamos a despausar uno de estos, voy a despausar de hecho otro, digo los transportistas ya no son tan urgentes y listo, prioricemos el tema del agua, no es lo importante. Vamos a cosechar todo esto, listo para funcionar, perfecto, quitaremos eso, no trabajáis nada, 154 y 860 hierro metálico, vale, ya empieza a haber extracto, eso es bueno, empieza a haber libros incluso, 70, a ver si de aquí a un par de capítulos aumenta la cantidad de extracto que tenemos y de libros, o se mantiene bajo todavía, vale, ahí estamos construyendo todo esto, estáis haciendo esto antes que aquello, bien, incluso podemos parar, bueno, se para sola la demanda de troncos para tablones y para engranajes, veis que están los engranajes llenos hasta arriba, que están los de las fábricas de engranajes que están rascándose los pies, no saben dónde meterse, están disimulando para que nadie los mire, claro, de vez en cuando hago uno, bien, vale, perfecto, antes de los tablones aquí hemos visto trabajando, eran los tablones, evidentemente, 8000 unidades de agua, va bajando el agua, 28 días de sequía, esta sequía la vamos a pasar a lo mejor un poquico de mal rato, bien, siempre podemos pausar la balsa de fluido, recuperar todo el agua para nosotros, para no drenarla toda, vaciarlo todo y dejar que se mueren los cultivos y no pasaría nada, de hecho voy a ir proponiendo esto, que va a pedir troncos, ah, ¿no pides troncos? No, oh, qué bien, vale, mira, orientalos para afuera, porque va a ser más rápido para traer el material y aquí voy a quitar este caminito, bueno, no vamos a quitar, vamos a desplazarlo un poco, me jode porque se rompe la línea, pero yo qué sé, y esto lo quitamos de aquí también, tengo el monitor como un poco bajo o el micro un poco alto y tengo que mirar como por arriba, no es lamentable, pues es posible, y esto lo quitamos de aquí también, caminito que se cierra respecto al anterior, flap, flap, y dos depósitos más de agua, guardar agua nunca va a ser mala cosa, o sea, si guardas más, más tienes, lógica aplastante, a ver quién dice que no es eso, y aquí pongo yo otro, eh, si aquí hay dos granjas, y aquí hay uno, aquí hay dos granjas y aquí hay otro, ya te lo digo, y aquí hay unos, unos de estos nenúfaros, que, bueno, pues hacen gracia, pero no, a tomar por fuera de aquí, ya no los quiero, los quería muchísimo, pero ya no los quiero nada, y otro depósito más de agua allí, si podemos poner dos, pongo dos, o sea, la cuestión es rellenarlo todo de depósitos, como patatas hay una barbarie, hay patatas crudas, sobre todo hay patatas cocinadas, o sea, de hambre no moriremos, de sed es posible, también te lo digo, pero de hambre seguro que no. Troncos cuatro, bueno, vale, están terminando esto, mientras vayan trabajando aquí no tengo problemas, aunque falte algún tronco, panes se gastan, pero fíjate, que llevamos ahí capítulo y medio, bueno, no tanto, medio capítulo esperando a que se gaste y no ceja, como estamos con la voz, eh, que estoy... No fue el bicho, eh, fue una gripe o un resfriado malísimo, pero no fue el bicho, como tal, me hizo unos test y me dijo... Así que... ¿Esto para qué es? Para agua líquida, correcto. Me ha gustado un montón este detalle, me parece que se lo curran un montón, tío, los desarrolladores, eh. Mira, nunca había visto las patáticas de cerca, que se ven las patáticas. Es un dibujito, ni siquiera es un modelo de verdad, es un sprite pegado ahí arriba. Sí, sí, es un sprite pegado. ¿Nunca he visto las patatas como tal? Que se ven ahí como brotan de la tierra. Había visto las florecitas, pero nunca lo de abajo, eh. Dos depósitos de agua. Así va a parecer la reserva medio vacía, 9.500 unidades, llénalo todo, llénalo todo. O sea que no sobre de nada. Y ahora aquí tenemos... Vamos a... Las albertas, me parece a mí que es suficiente para la gente que hay, sobre todo si tienen tiempo, y luego tendrán tiempo. Cuando pausemos ya la construcción de cosas y dejemos de construir a lo salvaje, ya podremos... Tú mismo te cortas, rapela, eh. Eh, ya, no pasa nada. Ya podremos pausar tanta construcción y dejarlos que vivan un poco más tranquilos y felices, eh. Y este lo voy a dentar pa' aquí o pa' allí. Me da un poquito igual. Ponlo pa' acá, por ejemplo. Como estaba el anterior. Y aquí ponemos... Pues un puesto de información para que les quede claro a los chavales la información, básicamente. Según lo que me pidas. ¿Cuántos troncos? Ninguno. Pues hay un puesto de información aquí. Y un par de agustitos que siempre me gustan. Unos matojos. Ahí estamos. Perfecto. Todo el agua que guardes está bien guardada, tío. O sea, puede parecer que es una barbarie. Si tienes 20.000 de agua... Si tienes 100.000 mejor. 100.000 millones... No, pero cuánta más allá, tanto mejor. Y aquí no llegan porque no llega el camino. Por eso no traigo ni siquiera los tablones, los tíos. Vale, pues vamos a extender por aquí el caminito. Luego los carruseles me parece bien ahí. Porque también es como que arreglamos un poco esa zona que es muy feota, ¿no? Arreglamos de cositas. Al final el mapa ha crecido, ¿eh? Capítulo 31. Yo creo que no llegamos al 40, ¿eh? No porque no quiera, sino porque no va a hacer falta. No va a haber mucha más chicha. Ahora está el tema. ¿Las piscinas de barro necesitan estar bajo el agua o eso lo he soñado yo siempre? Eso es lo que me pregunto. Requiere transportistas. Un spa de barro relajante. No necesitan estar dentro del agua de ninguna manera. O sea, ¿qué pasa? Que si rompo esto, todo se va a irrigar de agua, ¿no? Si las ponemos en superficie, ¿cuánto, cuánto emergen? Ah, las han reducido, ¿no? Antes eran como más gordotas. Juraría que sí. ¿Esto gasta troncos? 60. Vale, pues déjalo estar un ratito. Y se puede acceder desde aquí. Ah, las han corregado. Antes eran como más gordotas, ¿no? Y había que subir. Por eso tenía yo la manera de hacer un joyo aquí, pero no hace falta. Bien, de piscina de barro más cerquita relativamente de la máquina de tierra. Esta pared enorme me gustaría un montón quitarla porque visualmente es como ruido, ¿no? Que ponemos ahí, que no me plaza a mí mucho. ¿Hasta dónde? ¿Rapelia? ¿Rapelia o rapela? ¿Eh? Ya. Pues hombre, mira. La máquina de tierra, al final... Claro, sería esta... Esta puede ser una buena línea para rematar, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer va a ser construir aquí una estructura auxiliar para poderlo tener yo más o menos clarinete. Porque si no, no veo lo que estoy haciendo. Serían 3, 3... Y aquí serían 2 para llegar a esa altura. ¿Correcto? Aquí serían 3, 3... No quiero... Espérate que ya están poniendo aquí cosas, ¿eh? Tabrones. ¿Correcto? Esto creo que lo está haciendo bien, ¿no? Eso es. Esta es la línea que tenemos que mantener. 2 y aquí 1. O sea, si voy a hacer colapsar... Esto lo voy a mantener todo en pausa para que no hagan nada. De hecho voy a pausar. Ahí va. Venga. Esto es suprimir. Si pauso el de abajo, no pueden hacer nada, ¿verdad? No pueden construirlo de arriba. Con pausar esto me vale. Bien. Entonces sería ir detonando esto poquito a poco. No costaría mucho poner aquí uno de TNT de altura 1. Aquí uno de altura 2. Aquí de altura 3. Y aquí de altura 3. Y vamos bajando poquito a poco. Eso es. Bien. Vale. A ver que también habrán trabajado por allí seguramente. Esta gente... Esto se va. Se va. Se va esto. Se va esto de aquí también. Joder. Siempre hay un... Me cago en... Siempre hay un... Si es que siempre hay uno. Ya te digo. Les pego con el palo poco. Les pego para lo que habrá que pegarles. Ya te lo digo. Dios bendito. Me voy a dejar ese pixel ahí sin poner, macho. Mira que lo puse hace 7.000 millones de años. ¿Este ha priorizado incluso? No. Ya. Eso será. Joder. Bueno. Pues nada. Pues es que vamos a hacer. Poner un pixel de tierra. Va a costar menos poner el pixel de tierra que traer... No hay troncos. Troncos hay 8. Bueno. Esto va creciendo también despacito. Pero va creciendo. En algún momento se pueden cosechar 20%. Sí. Se están cosechando. Más o menos al mismo ritmo que los andamos. Este lo bueno es que ya puede llegar casi a ponerlo todo. El camino lo extendemos para que llegue hasta el final. Vamos por... Estas tenestillas ya están suministradas por para abajo. ¿Vale? Hacemos cosas que son necesarias y cosas que me parecen muy bonitas. Así un poco criterios automata. ¿Vale? Esto es. Todo esto ha bajado ya. Con lo cual ya puedo cargar esta estructura. Esto se va. Voy a utilizar la herramienta adecuada. Va a costar menos. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Lo podemos echar desde aquí. Pero hay que dar una vuelta importante. Creo que cuesta menos incluso echar aquí dos píxeles de tierra. Porque tierra aún queda suficiente. Y luego detonarlo. Más que ponerlo con troco. Que va a costar un montón. La orientación en principio da igual también. Si priorizamos este de aquí arriba. ¿Se priorizará el de abajo también? Creo que sí, ¿verdad? No. Vale. Pues ahora sí. Perfecto. Hay gente con hambre, tío. Por esa comida a reventar. ¿Se ha muerto alguien de algo? ¿De vejez? Ciatajíe. El último que murió de viejo. Muerte de viejo súper bonito. Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo se ve? Bien. Estos árboles nos van a dar un margen. Aquí hay muchos árboles puestos. Ya no podemos luego venir por aquí. Y seguir bajando esta zona para hacer un cuadradote. Si queremos que quede perfectamente cuadrado. Esto que lo irrigue todo. Este moniano. Llega sembrado todo. Le faltan unos pisis. De nena. Y esta línea final a lo mejor no se puede sembrar por completo. Yo voy a poner las plataformas. Que también son necesarias aquí. Y listo. Ya está todo irrigado. Y funcional. Y puede crecer por ahí. 12.000 de agua en las reservas. Esto bajando un montón. 24 días. Bien. Está genial eso. Y este depósito se está construyendo. Ya se está construyendo. Voy a priorizarlo un poco. Aunque no hace ninguna falta. Que tengamos hasta 13.000 y pico. No va a haber como casi 14.000 más o menos. Perdón por los golpes al micrófono. Como cambio de cabina de piloto. Un poco más justito. Esto va aquí TNT1. Esto va aquí TNT2. No, 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 no. Rapela. Cuidado. Cuidado con la que lías. Que la lías. Es justo mal. Es aquí 1. Aquí 2. Correcto. Aquí 3. 3. 3. 3. Sí. Y luego bajamos esto. Y vamos llegando a todo. Esto lo hacemos de eso. Parece de un. Luego ponemos de arriba. No hay problema con eso. Podemos incluso ir construyendo las escaleras. Hay 5 troncos. Van a salir a bofetas por los troncos. Ya te lo digo. Esto es. Esta bajada es así. Así. Y luego para acá. Perfecto. Tenemos una subida. Que no esté. Es que esa pared ahí en medio no me gustaba. Yo que sé. A veces tengo unas cosas que no son. Que no son. Y esto es para guardar más agua. El agua que está en los depósitos. No se evapora. Este es el objetivo. Que no se evapore. Porque si la evaporamos. Mal. Hemos aumentado un montón la capacidad hoy. De agua. Vale. Entre hoy y ayer. Troncos 5. Comida 17.000. Es lo único que me importa. La verdad. Que no se enamoran de hambre. Los chavalitos. Si les falta otra cosa. No pasa nada. Y aquí a lo mejor. Incluso deberíamos quitar esto. Para cuando deje haber tantos constructores. Y poner aquí otra balsa de estas de fluido. Para que no falte de nada. Y este pixel. Que está puesto ahí. Sin tornizón. Yo que sé. La verdad. Es que se puede hacer mejor. Rapela. Porque mira. 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 Ya verás. Cancela la destrucción de este recurso. No se puede cancelar. De hecho. Hay que resembrar. Y esto eran. ¿Qué? Girasoles. Vale. Pues ponemos aquí otro girasol. Cancelo la destrucción del recurso. ¿Cómo se cancela? Estaba aquí. Cancelarlo. ¿Cómo se puede cancelar? Joder. Cancelar la destrucción. No cancelar el cultivo. Esto está un poquito enredado. Ahí. La verdad es que tampoco lo hacemos mucho. Pero ahí va. Le da un tirón justo y no ha ido. Vale. Esto la quito. Podemos construir la otra antes si queremos también. No cuesta nada. Balsa de fluido. Lo orientamos para allá. Y ganamos ahí dos pixeles. Que no es que ganemos dos pixeles. Es que queda un hueco aquí absurdo que no me gusta a mí ver. Y esto. Si no recuerdo mal. Aquí hay una presa que evitaba. Permitía que el agua entrase. Pero no saliese o algo así. ¿Verdad? Voy a verlo porque no me acuerdo ni para atrás. Ah no. Esto lo regató. Ah no. Estaba aquí esta. Que permitía alentrarnos la salida. Ahí te he visto. Y aquí había otro dique. Perfecto. Y aquí había otro dique. Ahí estamos. No está mal tirado eso. Está bien puesto. Está bien puesto ya. Decía yo que el rappel al pasarela tiene en cuenta algún factor. Este en concreto. Eso se va para afuera. Ponemos aquí una plataforma de altura 2 juraría que es. Sí. Porque esto es más profundo. Altura 2. Otra balsa de esta de vertido. De fluidos. Da igual. Si ya sabes decir plataforma rappela en lugar de pasarelas. Que no quieras hacerlo todo a la vez. Y esto lo priorizamos bastante fuerte. ¿Vale? No es urgente. Pero me gustaría que estuviese hecho. Venga. ¿Qué más? Se han quedado sin agua en las albertas ya. Bueno. Pues la vida es que a veces es como es. No pasa nada. No me preocupa eso. Me preocupa más bien esto de aquí. Altura 0,88. Está más alta de cuando ha empezado la sequía. Así que eso es muy buena señal. Aquí no se va nada. ¿Verdad? Pues te he puesto en altura 1. Perfecto. 23 días de sequía. 12.000 unidades de agua almacenadas. Y aún queda capacidad hasta 13.200. Bastante mejor que antes. ¿Dónde va a parar? Estoy casi por poner otro depósito más de agua aquí. Fíjate. Y reducir un poquito la cantidad de pollo de estos. Porque esto cada 3 días da 1. Cada 12 días da 3. Y poner aquí otro depósito de agua, tío. ¿No? ¿Por qué no? O sea, quiero decir. Que lo impide guardar más agua. Al final, de dientes de león no te los puedes beber. No se puede vivir comiendo dientes de león. Esto para abajo. Perfecto. Esto ya desaparece. Esta estructura completa. Quitamos esto, esto y esto. Hay otro agua debajo. Ja, buen rojo se me ha ido el piscis. Y esto vamos a romperlo también todo. Que no me la he ya para nada. Para referencia ya. Vaya hombre. Era un sombrerito lo que me falta ahí. ¿Libros? ¿Cuántos hay? 173. Ha aumentado. Y extracto también. Va aumentando. Está bien. Entonces tenemos una producción suficiente. Esto es el sombrerito que le falta aquí. Perfecto. Y luego de aquí. Pues irán los engranajos. Por ahí debajo. Flap. Hasta las piscinas de barro. Vale. Esto muchachillo. Vamos a quitar esto con altura de TNT1. Para descuadarlo todo. Y luego ya le pegamos un viaje. Definitivamente. Y esto se detonará. Altura. 1. Y luego a partir de aquí será toda altura 2. Es correcto creo. Es que las herramientas eso a veces me paso de largo tío. Esto tenía unas ganas de quitarlo que no lo imagináis. Escaleritas para poner por aquí. Que se pueden poner de un lado o del otro. Me da un poquito igual. Esto lo están poniendo súper rápido también. La verdad que jugar el juego en velocidad lenta. No es que no tenga sentido. Es que lo hacemos súper poco. No sé si es porque soy un acelerado. Lo jugáis en velocidad acelerada también vosotros. Entiendo que sí. Porque pasan las cosas despacito. Hay dos dientes de león. Suficiente. Y esto detonamos todo ahora. ¿Dónde ibas? A poner una escalera. La has puesto bien. No sé dónde ha ido pero no se ha muerto. Lo he visto pasar como yo. Pensaba que se había muerto. O sea. Técnicamente. O sea. Yo me siento como que. Lo hemos matado. Porque yo lo he visto morirse. Pero no está el cadáver. ¿Qué os falta vosotros muchachos? Dientes rotos. A ver si nos estamos curando los dientes de los monianos. A ver. Otro tironcito. De esto que me impide poner el sitio. 60 FPS. Es que nos va mal de rendimiento. El camino este muere aquí. No pasa nada. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Podemos incluso irrigarlo. Tío. Se veía de bonito esto. Todo así azulito. Iba a decir. Mejor verde. Cuesta muy poco extender esto por aquí. Flap, flap. Y irrigar esto un poco. Poner encima las plataformas de altura 1 también. Para tapar el joyo. Que no aporta nada. Tener ahí un joyo visto. Ojo a las baterías. Estamos pegando un buen viaje. Ya. Toda la estructura aquella enorme que planteamos de ruedas. Dientes rotos. ¿No estamos curando los dientes de los chavalitos? Seguro que no. Si no, no los tenían rotos. Claro. Pues podemos hacer aquí una zona para curarse los dientes rotos. Porque zanahoria sigue habiendo cubos y cubos. Y aquí es que todo depósito de agua. No. Voy a mantener la simetría. Me gusta mucho. No se nota casi. ¿A qué no? Dientes rotos. Que no lleváis cuidado. Ya. También lo podemos poner como por ejemplo por aquí. Porque esta zona está sin utilizar. ¿Cuántos dientes rotos hay? Vamos a comprobarlo. Hay cuatro. Tampoco son tantos. Lo que pasa es que esos cuatro no trabajan. Vale. Vale. Un último a veces. Vale, rapela. Este. ¿Se puede priorizar porque recursos hay? ¿Faltan tablones? No te creo. Hay 750. ¿Le hemos pegado un viaje a los tablones? Que da miedo aquello verlo. Priorízalo esto. Va a guardar agua también ahí dentro. Que estamos luchando contra la evaporación. Quedan metidos días de sequía. Tenemos 13.000 unidades de agua. Me da miedo. Igual no llegamos. Igual parece que sí y no llegamos. Igual hay que parar las balsas. Esta es divertido. Porque bebérselas no se las va a beber. Pero verter agua allí. Todo lo que pueda ni más. Tengo muy dudas con eso. Tengo muy dudicas con eso. Ya estamos aquí llenando esto de agua. Perfecto. Aumenta la capacidad. ¿Hasta cuánto? 15.000. 14.400. Perfecto. ¿No se contabiliza esta de aquí o sí? 60 por 4 son 240. Eso es una cantidad ridícula. Y aquí se guarda. ¿Qué cosa? Agua mala, ¿verdad? Sí lo pegue de arce. Fíjate. Qué cosa, ¿eh? Podemos cambiarlo por agua durante un tiempo. Con 300 de agua no va a cambiar nada. Va a dar lo mismo que lo mismo va a dar. No hay ninguna diferencia en eso. Mira, este caminito llega hasta el final. Con lo cual lo podemos ahí construir. Y así este moniano llega a sentarlos todos. Aquellos no, tío. Fíjate. En fin, no pasa nada, pero no me gusta. Se van a afilar los dientes. No, estos son leñadores y trabajadores de la mina, ¿eh? Vale, se está cortando arbolitos. Aquel también. Esta zona llega a cortar arboles allí. Sí. Vale, se reparten entre los dos. Genial, ¿qué tal va aquella, aquel otro área? Ya hemos hecho la... Hemos arreglado la carga a esta. Pues ya me alegro. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que bajar un solo level para quitar esos pinitos de ahí. Porque si no, vamos a salir a la de siempre. Así que bajamos un nivel nada más. Que me gustaría bajar más. La verdad que hundiría mucho más la fiesta. Pero bueno, ojo allí, ¿eh? Quedan unos píxeles sueltos. Esto si no lo quitamos luego problemas, ¿eh? Vale. Cobramos toda esta zona entera. De TNTS. ¿Cómo estás? Han quedado aquí píxeles. Bueno, se pueden poner luego desde abajo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Eso no es problema. Pero este sí. No, tampoco es problema. Si bajas capa de uno en uno, puedes cometer errores que luego lo solucionas. Miren, vamos. Conforme vas bajando. 13.000 de agua. Cuando todo esto se seque, ¿por qué esta zona no está conectada con las estas, no? Con las albertas, ¿o sí? Hay una división. No, están unidas por aquí. Se vacían las albertas de agua. Ya. Con lo cual, si no quisiera yo vaciarla, pues pararíamos esto y permitiríamos que esta agua retorna hacia las albertas, ¿eh? Pues, o sea, yo creo que esta y esta. Tranquilamente. Permitir el retorno de este agua si queremos para que las albertas se inunden también. Y luego cuando todo vaya mal lo pausamos y listo. Este es este de aquí abajo, ¿eh? Está aquí escondidita. Ahí. Abierta. Se vacía hasta un pelín, pero se llenan las albertas. Están más felices. Trabajará más eficientemente. Y luego siempre podemos, como digo, permitir que todo este agua vuelva hacia aquí. Dernarla con estas bombas y recuperarla para los depósitos, ¿vale? 14.000 unidades de agua. Casi, casi hasta arriba. Vale, este agua sigue entrando hasta que las albertas se inunden y sean funcionales de nuevo que nos tardará mucho eso. Bien, tenete ahí. Estamos poniendo súper rápido. Eso es. No tan rápido como para la detonar. Sin matar a nadie, eso es seguro, pero bueno. Y ya reducimos la evaporación por aquí. 20 días, tío. Comida sobra seguro. Agua no la tengo tan clara. Vamos a dejar que todo se seque cuando no podemos seguir sacando agua. Entonces empezamos a contabilizar cuánto baja por día y vemos si hemos liado la madeja mucho o muy poco. Esto le cabe aquí agua a reventar, ¿eh? Hay 155 de altura todavía, no hay problema. Pero es que esto vierte aquí agua a lo loco, ¿eh? Esto es una salvajada del agua que echan. Paso tantamente, os digo. No tienen todavía agua más profunda como muy profunda. Aún sigue pasando el agua. Es verdad que a través de una celdita pasa muy despacito. Ya son funcionales. Ya estamos ahí gozando otra vez. 16 horas de trabajo. No son muchas tampoco. Venga, todo esto está cubierto y listo. Perfecto. Vamos a eliminar el camino de la parte superior para poder ver sin cargarnos nada más. Apela. Solo el caminito. A ver, ¿cómo colocamos aquí los carruseles? Que no sé lo que gastan tampoco. 50, 50 y 40. Creo que hay de todo. Sí. ¿Qué le molesta a este? Las compuertas aquellas. Serían tres carruseles. Está bastante guay, ¿no? ¿Cómo lo veis? Podemos poner más luego para allí, ¿eh? Para allí o para allá, ¿eh? Ya. Y luego habría que conectar el eje. Creo que lo mejor para el eje sería venir por aquí detrás. Bueno, lo que voy a hacer va a ser expandir esto. Con tres carruseles nos bastará. Hay más que... Sí, yo creo que debería ser suficiente. Podemos incluso luego poner alguno más. El objetivo sería sacar el eje por aquí detrás. Que es el que le va a dar conexión a todo. Ponemos aquí una L. Y esto ya en principio con una T aquí. Se uniría una T. Fíjate. Es curioso. Estamos en pause y pega algún tironcillo de vez en cuando, ¿eh? También entiendo cuánto más cosas ponen en el juego. Pues tendrán que ir jugando entre ampliar el juego. Darle más... O sea, más chicha y decir... Cuidado que al final no funciona, ¿eh? Y aquí por donde se entra. Hay que hacer una plataforma elevada, ¿verdad? Ah, claro. Por aquí no se va a poder entrar, ¿a qué no? Se entra por arriba. ¿Cómo es esto? ¿Por aquí se entra? Uy, ¿cómo se entra aquí? ¿Cómo se entra aquí, tío? Aquí no veo cuerda y ahí sí. Los he puesto todos mal orientados, ¿verdad? Claro. También te digo una cosa. Ah, se ve ahí la entradita. Vale, está indicada, pero me la he comido yo con patatas. Uy. A ver. No. No. Vamos a hacer lo mejor, va. Se puede poner pa'lante. Se puede poner pa'lante también. A ver, voy a comprobar otra vez. Hace falta como una escalerita para subir. Con lo cual aquí lo tenemos complicado, ¿eh? Si lo hacemos así. También te digo una cosa. ¿Para qué bajar si luego tienes que subir? ¿No? Para trabajar la zona, quizá. Eso sí, pero para poco más. Mira, va a ser mejor, creo. Sí, voy a quitar esta, seguro. Esta se va para afuera. Voy a poner otra escalera para bajar aquí y trabajar en la zona como tal. Eso es. Vamos a poner aquí las plataformas de altura 1. Que vengan por aquí los chavalitos por arriba. Y esto que se conecte, se puede entrar por muchos sitios en realidad, ¿eh? Por aquí, por atrás, por donde tú quieras. Y ahí podemos poner luego un montón de hamacas y de zonas así como de relax. A la de los engranajes ahí. Taja, 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 metiendo leña. No, pero esto va a permitir luego colocar un camino que sea transitable para hacer tanto esta estructura como todo lo que hay por debajo, que no es poco, ¿eh? Hasta ahí, hasta el final. Y eso nos permite llegar a todo. Y luego esto lo conectamos por aquí delante. Tendría acceso. Y podemos entrar por un montón de sitios en realidad. O sea, puedes entrar por aquí. Por aquí también. Por aquí ya no se puede porque hay un engranaje que es justo donde baja. Póngame bien de la que estoy sintiendo que hay poquito. Y por aquí también se podría acceder si ponemos más plataformas de este de altura uno, por ejemplo. Y así cubrimos todo el suelo, que tampoco es bonito de ver así tan dañado, ¿no? Esto es. Sin prisa, ¿eh? Vosotros a vuestro ritmo. Quizá haber puesto plataformas de metal habría rentado más. Se me han olvidado, tío. Las usos tampoco se me olvidan, macho. Uy, no tienen pie. Las han hecho como bajitas. Ah, las han hecho sin pie. Antes tienen como cuatro de altura o algo así, ¿no? Ahora quedan a ras del suelo. Se tendría que haber puesto, a lo mejor... ¿Se pueden poner encima de esto? Entiendo que no, ¿verdad? Esto no lo soporta. Sí. ¿Cuánto gastaba esto de metal? Dos mil. No. Noventa. Me da rabia, porque... Habiendo metal, lo hemos hecho con madera, tío. Perdón. Nada, una pena. Lo siento. Me da autorrisa, que soy tontísimo. Pues sí, había formas de hacer eso más óptimas. De lo luego que sí, primo. Vale, ¿esto qué nivel de agua no tenemos? 0.25. Hay que comprobar. Voy a restablecerlo para ver si aumenta, ¿eh? Que quiero ver que aumente ahora con el tiempo. ¿Cantidad de agua tenemos ahora en la reserva? 13.000 unidades, 13.000 nada más, porque no sube el nivel. Igual tenemos que poner una de estas bombas activas, pero si activamos una de estas hacemos la del tonto, porque estamos como echando algo por aquí y sacándolo por allí. Estamos haciendo la del tolay. ¿Esto se puede detonar ya todo? Creo que sí, ¿verdad? Está todo suministrado. Sí. Vale, pues detonamos toda esta cámara de que nadie venga y lo matemos. Esta carrera ya nos sobra. Bien, ¿qué pasa? Aquí habrá que bajar otro nivel de uno para poder acceder a estos dos árboles y lo podemos tirar más a salto mata, ¿eh? Esta zona está limitada por aquí el paso. Lo que voy a hacer va a ser cargarme esta escarrerita de aquí. Echar un píxel de tierra, que tenemos tierra de sobres, se demolen como súper rápido, más que con madera. Y ponemos aquí más. Vamos a romper estos árboles lo primero. Espera a que estén rotos, si no igual lo hago yo mal y la liamos. Y esto lo voy a poner para demoler también en cuanto se pueda, ¿vale? Este va para afuera. Y aquí ponemos otra barrera anticontaminación. Eso es. Perfecto. Aquí hay con la manicas y sí que llegan. Habría quedado infinitamente mejor que esto por quitarlo, tío. Me recuperamos todos los troncos. Voy a tomar por... Vale la pena que sí. Pero hay que bajar. Pero ese aquí ya no hay como mal a la pela. Voy a recuperar. Mira. Sí, tío. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ya está. Coño. Esta es una plataforma de metal, ¿para qué? ¿Para qué no las uses tú? Que va de guays. Es que hay plataforma de metal. ¿Por qué? O sea, qué tontería. Es que me sabe fatal. Pero bueno, es normal también fallar. Todos fallamos en la vida. El fallo es siempre una opción. Pero, cuando te das cuenta, corriges. Si no eres un ser humano, lamentable, claro. Mira si hay aquí troncos. Pues ya está. Mira. ¿Qué vais a hacer? Hoy. Se han quedado stuck. ¿A que sí? Se han quedado ahí bloqueados en el fondo del joyero. Ya, en eso no me lo voy a venir. Es normal que pase también. Dos. Uno. Y listo. Otro aquí. Para cruzar. Escalera que baja. Muy bien. Esa ha sido la mejor que hemos puesto o gamas. Qué lástima. Venga. Perfecto. Y aquí otro que permita volver por aquí y recoger todo eso. Esto lo priorizamos un montón. Que incluso lo van a poder hacer los de abajo. Si son constructores, creo. Esto lo construimos rápidamente. Habrá que poder bajar a la parte de abajo. Porque la de arriba bajar. Se puede intentar, pero no va a salir. Y esto ponemos un caminito. Sí, caña. Pon patasomas de metal, rapelas. Es que las tienes ahí. No las ha usado en la vida. Es que se me olvidan, tío. Pero va a ser más bonito. Va a ser mucho. Infinitamente mejor. Y además sacamos partido lo que hay, tío. Si no, hay cosas que no utilizamos nunca porque se me va a mire la almendra. A ver los que están aquí atascaditos y se van a hacer cosas. Ay, estoy aquí más triste que el copón. Ya. Espérate. No te molas de ser ni de hambre, ¿vale? ¿Has comido hace poquito? Tiene un poquito de hambre el muchacho. Hemos priorizado esto un montón, ¿verdad? Sí. Esto es prioridad máxima. Aquí que se haga rápidamente. No quiero que se mueran. Taracas ha muerto de vejez. Está bien, eso es bonito. 13.000 de agua, ¿eh? No llenamos las reservas, ¿eh? Cuando las bombas se salen a más, ¿eh? Yo creo que tenemos que parar la balsa de vertido. ¿Esto en cuánto está? 0.13. ¿Qué es lo que se hace? Uh. Nada. Se mueren. Sacrificamos las plantas, ¿eh? Sacrificamos las plantas. ¿Todas? Todas no. Pero unas pocas, ¿eh? Esto hay que sacrificarlo. Esto es seguro. Hay dos que están ahí perdidísimos. Depende de que vengan sus colegas a hacer esto, ¿eh? Voy a ponerle más horas de trabajo. ¿Salvadar el soldado Tolai? Claro, vamos a forzarlos. Hay dos que están tiradísimos, tío. Que trabajen los demás. No podemos permitir que se mueran ahí. Tampoco se van a morir. Su necesidad básica está bastante cubierta, pero claro. Que sigan ahí. Venga, va. Hay que salvarlos, tío. Perdido, famélico y deshidratado. Famélica legión. Vámonos, va. 14.000 de agua. Nada, matemos a las plantitas. Es triste porque se van a morir las patatas, se van a morir todos. Podemos hasta pausar la granja si queremos, ¿eh? De hecho, pausar la granja es acuática porque va a dar risa a esto. De hecho, fíjate, aquí hay... No hay ni sitio donde meter esto, ¿a qué no? Las raíces de espadaña. No hay ni sitio donde echarlas, tío. Está genial eso. Qué sobre en cosas, me encanta. Se seca todo esto, se seca esto. Estos sabores se van a quedar un poquito pochos. Entiendo que esta agua va a retornar también. Van a dejar de crecer, se mueren en ocho días. Pues va a ser una matanza. Ya te lo hago cuento. En doce días se mueren. Están a punto de producir cosas, ¿eh? Quizá debemos haber aislado esta zona de irrigación. No. Va a ser un momento. Va a ser una pequeña catástrofe mientras no muera gente. Que me sale mal porque a lo mejor nos metemos en un jardín de estos. Nos quedan 14.000 de agua 17 días. Si no, si gastan mil al día, no pasa nada. Si gastan más, igual aliamos, ¿eh? Mira, ya pueden salir estos muchachillos. Ala, ya estéis libres. Bajamos la rueda de trabajo a 16. Venga. Va a funcionar allí. José Miguel es. Hay muchos troncos para recoger aquí, ¿eh? Muchos otros troncos para recoger. Vamos a priorizar la recogida de todo esto también. Todo esto lo quiero fuera de aquí. Inmediatamente, primos. Es que prefiero que se mueran las plantas. No quiero matar a la gente, tío. Y no sé si vamos a poderlo evitar o qué. Seguimos drenando todo este agua. Este de aquí también. Las plantas se murieron. Me voy a poner en pausa las granjas acuáticas porque ahora mismo están para nada. Lo que nos permite, por ejemplo, seguir sacando un pelín de tierra durante un tiempo, ¿no? Al final van a sobrar gente. Esto es una cosa en pausa. Correcto. Es una cosa en pausa. Tú párate porque no vas a hacer nada. ¡Uy, ropeguila! Pero claro, si gastamos más metal y menos troncos, pues mucho mejor. Podemos, de hecho, reactivar esta fábrica de metal también. Incluso en la mina Forzar, que venga un poquito más de gente a trabajar, ¿verdad? Y la granja de patatas es que si la pausas tampoco pasa nada porque aquí no van a trabajar ahora. Páusate esta y esta. Quedan tres pacantes. Nada más. Nada más. No. Porque estas granjas igual también hay que matarlas, ¿eh? Aquí seguimos perdiendo agua, pero es una cantidad pequeñita. Espero que no nos afecte. Quedan 17 días. Tenemos como mil de agua por día. Debería bastar, ¿eh? Debería. Vale. Con lo cual, esto mide 6. Las plataformas miden 5. La base mide 3. ¿A qué las pegamos? Contra este o contra el otro. No lo sé. ¿Me estás preguntando a mí? ¿O ponemos las de 3? Esto gasta 30. Está en 90. Ya está claro. Ya lo tienes listo esto, rapela. Lo único que voy a hacer es los soportes, ¿vale? Y tienen que ser soportes. Eso sí, me he cargado yo a lo mejor cosas de más. No, porque también nos hace falta lo que nos hace falta. Estos serían de 1. Habría que calcular muy bien para no liarla un montón y no hacer un camino como eterno. Pero claro, si ponemos encima de esto algo, ¿se puede construir o no se puede construir? Eso me pregunto yo ahora. Esto sería la primera zona. Aquí justo no se puede poner porque el engranaje pasa dando la vuelta, lo cual es una movida. Porque esta escalerita tampoco se puede retraer más porque está la entrada de esto. Con lo cual la primera que iría aquí puesta, esta no se puede colocar. Igual sigue. No, la primera idea, de hecho, aquí. 1, 2. Aquí iría la siguiente, ¿verdad? Esta ya es de 3. Desbloqueamela. Sí. Van un poco embutidos porque luego el acceso está por arriba, ¿de acuerdo? ¿Esto se puede construir desde aquí? Espero que sí. Este es tontería ponerlo. Esto era solamente la guía, ¿vale? A ver si podemos construir esto y ver si realmente se puede hacer o qué. Desde abajo, porque si no vamos a tener un problema. Por el minique. Vámonos, venga. Vale, el mapa está pochísimo, pero tenemos los depósitos llenos que hay 16 días y 4.000 de agua. No, 14.000 de agua todavía. Vale, tienen sed porque han trabajado mucho el día anterior, entiendo. Ya no deberían sufrir tanto. Extracto hay 400 libros, 332. Hombre, felices están bastante los muchachos, ¿eh? No les falta de nada. Matamos las plantas, pero tenemos un margen grandísimo precisamente para poder hacerlo. Es que no era mi intención jamás haber matado las plantas, pero bueno. Y esto es para guardar castañas a partir de ahora, ¿eh? Castañas y lo ponemos en llenar. Eso es. Lo único es esto. Creo que deberíamos independizarlo de esta parte del sistema, ¿eh? Porque esta zona no requiere casi irrigación. Es muy poquita evaporación la que hay. No lo sé. Igual sí, ¿verdad? Poner aquí una balsa de estas de fluidos no costaría ni dos patas, tío. No costaría nada. ¿Se van a morir? Aún podemos salvarlos, ¿eh? Aún los podemos salvar, de hecho. Sí, lo único que hay que quitar es esto. Lo voy a aislar. Creo que es la mejor decisión que podemos tomar aquí ahora es esta. Esto rápido. La destrucción de estos dos recursos también rápido. Es que si matamos los árboles, encima viendo escaset de árboles, ya pa' qué. Vale, habremos trabajado también en aquella zona seguramente, ¿no? ¿Lo habéis hecho en el huevo, cabrones? ¿Hemos quitado los árboles? Un poco, gracias. Nada, eso es lo que voy a hacer. Está bien. Vea, caminito que unifique todo esto. Para no lo unificar este de aquí también. Por aquí. Le hagamos un pelín para acá para que la cobertura sea más, más intense. Esto bajará a una altura. Podemos retomar este y este. Esto está de aquí también. Perfecto. Y estos en cuanto estén. Y esto bajamos a una altura para quitar los árbolitos y luego ya vamos a saltomata. Bajamos esto de golpe, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí también. Venga. Ese piso que me había saltado yo. Esto tiene que estar casi listo ya. Vale. Perfecto. Reconstruimos el camino. Esto otra vez. Flapa, flapa. Ponemos aquí una tendencia de tamaño 1. Una, ¿eh? Una rapela. Realizas esto un montón. Podemos hacer una balsa de fluido o se nos evitamos de problemas, ¿eh? Quedan 7 vacantes. 13.000 de agua. Ustedes veis como un montón de agua, tío. Uy, yo que se rapela. ¿Qué es? Eso se entiende, pero no veas. Casi se salto los pies a uno, ¿eh? Voy a tener que quitar una bandera esa de tala, creo también, ¿verdad? Porque la balsa de fluido necesita luego su entrada propia. Pero como esta está inactiva, la podemos hacer así. Realizamos esto un montón. Ponemos un caminito. Dios, qué estrés de episodio, ¿eh? Parame esas dos vasas de fluido que estamos echando fluidos ahí como se ponen gratis. Pausadlo. Que se mueren los cultivos. Se pueden morir. Estamos para eso. No bebéis tanta agua, por favor. Bebe de un poquito menos. Ay, rapela, que tenemos sed. Se han bebido mil de agua, tío. ¿En serio? Lo bueno es que cuando empiecen... Ah, sí que se podía hacer. Perfecto. Perfecto. Mejor. Yo también lo prefiero, tío. Es que lo otro se me olvida a mí. No es mi intención, pero se me olvida. Y cuando se me olvida no me acuerdo. Fíjate. Qué coincidencia. Pero hacemos plataformas de metal aquí. Esto mide 6 de ancho. Y mucho mejor, tío. ¿Dónde va a parar? No sé si más bonito, pero más funcional ya te digo yo que sí. Y más ahorro en troncos y en cosas. Todo esto lo vayan haciendo los muchachillos. No hay ninguna prisa. Tampoco utiliza nunca la T3D3, ¿eh? Ya era hora. Macizadlo todo. ¿Me lo macizan? Ala. Macizado. Y ese pixel. Ay. Se podrá quitar. Sí. Ya vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. La pela, mira. Flap. Ay. Te da como un repeluco, ¿eh? Sí se puede quitar. Perfecto. Maravilloso. Vale. Estamos vertiendo aquí fluidos. Javid, ¿dónde estás? Ya estaba metiendo. Venga, vierte, vierte. Esto se va a irrigar muy rápido. Es una cantidad mínima de mala evaporación. Más ridícula, no hay problema. Ya no sacamos agua de ninguna parte, ¿verdad? Todo esto lo podemos pausar, que aquí no hay que ir trabajando ni biters. Todo está vacío. Ya no queda agua en el mapa. Se acabó. Lo que hay es lo que queda y no hay más. Por lo menos los abuelitos siguen creciendo. No todos, evidentemente, pero crecen. Unos poquitos mantenemos, ¿eh? Fíjate que no hacer este camino por aquí también sería lamentable. Vamos a quitar estos abuelitos. Iríamos un poco. No va a llegar al 100% de los abuelos, pero va a llegar a un porcentaje bastante alto. Eso nos va a ahorrar problemas en el futuro. ¿Tengo que bañar de trabajadores pausadas? Sí, hay dos. Has muerto gente, tío. De viejos. Pero ya está, ¿no? Pues mira que he pausado cosas. Esto seguimos irrigándolo. Ah, mientras dure dura. Cuando se seque, que se va a evaporar. Tardará 22 días en principio. Igual no llega a secarse siquiera. Ya vamos viendo el tema ese. Bueno, la subidita esta quedó infinitamente mejor así. ¿A dónde va a parar? También te digo una cosa. Podemos orientar esto al revés si queremos. Y pasar por el centro. No, porque ahora queda un pisi por el centro. Así están todas las entradas unificadas. Eso me gusta más. Y podemos pegarlas contra la pared y listo. Así que voy a cargarme este camino de aquí también. Que no pinta ya nada. Esto de aquí es un camino como si me dice que es un... Yo qué sé. Pues un señor. Da igual. Tampoco estamos a unirlo, ¿no? 39 minutos. Dios, cómo se te pasa. Suélteme el brazo, señor de Timber. No, no me suelte. Y esto hasta el final. Priorizaría hasta un pelín porque no lo van a hacer en la vida. Me da bien la sensación. Se han ido a hacer lo otro. Y están priorizando ahora las plataformas. Seguro están haciendo ahí plataformas como si no hubiese un mañana, que sí. Tampoco. ¿Y por qué no recogéis esto? Mira que está priorizado, ¿eh? Entiendo por qué. Muchísima faena, tío. Falta transportistas a manta. Seguro. Mira, esto se lo han violentado en dos patas. Ténete aquí de tamañaje 1. Volemos todo esto. Ojo, el camino se va a llegar porque tenemos dos puntos de acceso. Detonamos esto de aquí y irrigamos esa zona. Bastante importante. ¿Estás echando agua aún? Sí. 13.000 unidades de agua, 13 días. Llegamos, ¿eh? Si se mueren los cultivos, si no se mueren los captores, de verdad que estoy súper contento. Lo prometo. Puede parecer que es conformismo. No te digo yo que no. ¿Cuántos terras metálicas hay? 86. En metal, 830 y tantos. ¿Cuántos puestos libres? Ninguno. Hay 7 vacantes todavía. Madre mía, tío. Pero si he pasado a las granjas. O sea, yo creo que hay gente que está metida en uno, yo. 23 lesionados. Uy. Pero esto es porque trabajan en la fauna. 23 lesionados, tío. Qué ballbacks. 77 años, ¿eh? Que ballbacks está a puntito de contar flores de abajo, ¿eh? Pero bueno, he vivido una vida feliz. Seguro. Platforms. Sí, porque aquí vienen también los que talan y tal. Bueno, realmente no nos hace falta, pero me gusta también cubrir las acequias. Que se queden ahí cubiertas. Y aquí todo baño de barro. Hasta el final. Seguimos por una gola al final del todo. En plan ahí como... Me gusta mucho. Esta le hemos pegado un viaje al mapa que no se parece. Se parece como un huevo, una castaña a lo que tuvimos al principio. Si bajamos todo esto en algún momento... Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Si bajamos todo esto y ampliamos aquí para poner más robles... Pues podemos ampliar la presa un montón más y eso bastante capacidad, ¿eh? Y ya nos vamos tranquilos de aquí. Perfecto. Se irriga esto. Recuperamos unos poquitos más de árboles. Eso quería. De hecho, incluso, mira, puedes hacer... Si quieres, alguna zona así como un engrosamiento. Por ejemplo, aquí haces una zona de 3D ancho y esto irrigaría más. Se extendería irrigación. Pero está bastante bien cubierto, tío. No tengo problemas conforme a esta hora. Se pochan esto nada más. En dos días. Hombre, escondiría más la pena. Fíjate que poquito cuesta. La verdad es que cuesta muy poco. Si da tiempo que lo hagan. La zona de 3x3 es la que más irrigación mantiene. Que ya nos pasó el doctor Mayorano un vídeo en su día. Y rentaba mucho más. Porque se expandía el radio al máximo. Igual que hicimos aquí, en esta pequeña zona. Que es un 3x3. Ah, creo que es el auto guardado. Lo que me ha pegado los susticos. Eso, 12.000 unidades de agua para 12 días. Perfecto. Comida 17K. Hay un montón. Los otros están muertos. Ya trabajarán cuando vuelva la cosa. Y aquí vamos a detonar esto. Rápidamente así. Pueden llegar, creo, también. Los suministramos ya mismo. Y aquí dejamos el episodio. Voy a hacer los cortitos como voy de viaje. 40 y 30. Por lo menos no me ha ido a 50 minutos, eh. Que siendo yo, ya tiene su mérito. Aquí hay unas cuantas cosas que tampoco son relevantes. Mira, empieza la resina de pino. No a escasear, pero a estar justita. Eso está bien. Quiere decir que en la mina estamos trabajando más. Voy a poner aquí dos más, eh. Que saquen más chatarra. Dos más. Dos más ahí. O sea, acá es bastante ahora que estamos de parón. Relativamente, ¿no? Todo seco, todo pocho. Se mantiene en zonas ligadas gracias a las balsas de fluidos, eh. Esto está bastante guay así. A ver si ponen esta TNT enseguida de todo esto ya y me quedo tranquilo. Vienen en la mina todos a trabajar. Lo vendéis aquí. Ahora vienen, ahora vienen. Venga, va. Eso es. Suficiente. Sostenemos todos estos árboles que es genial, tío. Ya puedo despausar este moniano porque ahora sí que tiene sentido. Y así no perdemos los troncos, eh. Esto quería llover. Voy a hacer una foto así. Se va a ver como un poco de sustico, eh. Es decir, está todo pocho, rapela. Todo pocho. Y va a dar miedo verlo, eh. Mirad, incluso el trigo se ha pochado por la granja sin pausa. Gente, lo que vamos a hacer de todas formas va a ser dejarlo por aquí. Nos ponemos en el próximo que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuestísimo, como siempre. Y hasta pronto, guapers. Chao, chao. Chao.